hola amigos youtube soy un nuevo canal de sdk pero este no lo voy a hacer voy a cambiar nombre claro lo voy a cambiar este es el fondo que yo lo voy a poner asi este es el fondo que pueden poner de seria asi lo voy a poner asi ok ok y ahora vamos en cualidad al maximo bueno ya lo mostre que sea lo que va a aparecer en principio bueno no me va a salir listo ahora vamos aca donde vamos a poner como que se llama palabra aca donde se edita que como ya saben que es la animacion por ahi ya lo mostre es animacion que hay muchas animaciones como esta como esta osea le ande aca pero no pero no haria desayento a veces no le va a aparecer esto si uno pero si bien queda de aca se va a aparecer asi como dice que le dan el pelo con mi puedas lo mismo bueno que espero que les haya gustado este video de like y suscribirse para mas videos antes antes de irnos les voy a mostrar como se llama la aplicacion 3d log animation ahi esta asi que les mando un saludo a todos a todos se les voy a mandar un saludo asi que adios amigos bye 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 bye